Javier Baez, Mets apenas un día después de que se consumó su canje, Javier Baez tuvo su primera aparición con los Mets. Para la sexta entrada, el equipo de Queens iba perdiendo por 4-1 con Pete Alonso corriendo en primera base y el mago bateando en el plato. Esperó el lanzamiento correcto y puso la pelota detrás de la barda con un tremendo cuadrangular que sacudió a todo el City Field, pues este batazo los ponía abajo en la pizarra solamente por una carrera. El encuentro se tuvo que ir a extra innings ya que al cierre de la novena, ambas escuadras estaban empatadas 4-4. Los Mets ganaron con dejando en el terreno a los Reds. Anthony Rizo, Yankees, a Anthony Rizo solamente le bastó el juego del viernes ante los Marlins para empezar a tener impacto con los Yankees, su nuevo equipo, pues conectó un cuadrangular de 449 pies por todo el jardín derecho en su tercer turno al bat, poniendo la pizarra 1-0 a favor de Nueva York en la parte alta. El sexto episodio, un día después, Rizo conectó su segundo cuadrangular como jugador de los Yankees poniendo la pizarra 4-2 en el séptimo episodio contra los Marlins, batazo con el que se convirtió en el séptimo pelotero de los Bombarderos del Bronx en pegar dos jonrones en sus primeros dos encuentros como parte del equipo. Exit Velocity, 108,7 MPH Distance, 410 feet Chris Bryant Giants Chris Bryant llegó el domingo a la bahía y de inmediato se ganó el corazón de sus compañeros de equipo y de toda la afición de los Giants, pues, en la parte baja del tercer episodio, conectó un cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo poniendo la pizarra 3-0 a favor de los Giants quienes se enfrentaban a los Astros de Houston en Oracle Park. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!